Música Nosotros somos la Unión Panameña Aviadores Comerciales Al igual que el compañero Sousa, también representamos lo que es el área de la aviación en Panamá Tenemos solo dos compañías afiliadas en este momento, que son DHL Aeroexpreso y Copa Airlines La mayoría de los pilotos que conforman nuestro sindicato es de Copa Airlines Y también, como dice el compañero Sousa, nuestra problemática mayormente es con esta compañía En nuestro caso, pues, no hemos tenido problemas con tercerización Sin embargo, sí tenemos graves problemas en los tentáculos que mueve la compañía en el Ministerio de Trabajo Nosotros últimamente hemos tenido despidos injustificados, violaciones al convenio colectivo flagrantes Donde no hay ni siquiera espacio a una interpretación Sin embargo, ellos alegan que interpretan otra cosa diferente a lo nuestro Y cuando vamos y metemos un pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo Ellos fallan a favor de la empresa Sabemos que el licenciado que maneja la parte legal de Copa También tiene Funge como asesor del Ministro de Trabajo O sea que ya por ahí vemos Por ahí vemos claramente entonces cómo se mueve toda la red Gracias a Conusi, pues, estamos librando una batalla con un compañero capitán Que fue despedido teniendo fuero Fue despedido en enero de este año Luchamos el reintegro Se reintegró el piloto Sin embargo, no le dan ni salario ni funciones O sea, hemos estado durante 11 meses con esta lucha Y el señor está en su casa Reintegrado según la compañía Pero no le han pagado ni un solo dólar Es por eso que vemos Más que necesario siempre estar en una confederación Y más de esta índole como es Conusi Porque nosotros como pilotos Aparte de que estamos realmente ocupados Ocupados en nuestra labor Porque muchas veces no se encuentra La mayoría de los agremiados en Panamá Tenemos un problema mayor El 53% de los pilotos de Copa Erlen son extranjeros Un número bastante grande Que hemos tratado de ir viendo cómo solucionamos Sin embargo, es otra lucha Queremos felicitar a Conusi por los 18 años Nosotros realmente somos nuevos en esta confederación Fuimos ratificados en el último congreso Y estamos muy contentos con lo que se ha brindado hasta ahora Las facilidades para también el estudio en laboral Porque sentimos lo mismo Nosotros éramos pilotos aviadores Y no teníamos el chip de trabajadores Entonces eso es lo que hemos estado inculcando En la línea de vuelo, en los pilotos Para que todos entonces estemos alineados Con un solo propósito Muchas gracias Para el pueblo lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, liberación Liberación, liberación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!